¿Ya levantó la sábana? ¿Viró bien su colchón? Entonces hablemos. ¿Qué vio? Un buen colchón, lógico. ¿Y usted cree que está bien? Ningún colchón dura toda la vida, los colchones se cansan. Por eso, si usted no está descansando bien, bien, cambie por un nuevo colchón de espuma. Cambie por un nuevo colchón de espuma. Duerma mejor, viva mejor. Esta noche, consúltelo con la almohada.